Residencial Avenida Europa 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 Gómar acoge este fin de semana la tercera concentración de Autos Locos dentro de su programa de las fiestas patronales. Te lo contamos la mano del nuevo Nissan Micra de hermanos Mateo Lorenzo, Grupo Concesionarios. ¡Suscríbete al canal! Estamos con Dani, uno de los participantes de esta carrera de Autos Locos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal Dani? Bien. ¿Cómo ves la carrera? Pues bien, he hecho una de prueba y parece que va bastante bien. ¿Es la primera vez que vas a correr con este coche? La tercera ya. ¿Todos los años has llegado hasta la meta? Todos. ¿Y este año te disfrazas o llevas ya tres años con el mismo disfraz? No, voy cambiando. El primer año fue de Mario. El año pasado de Calamar y este año me tocó de Pablo en Marmón. Y cuéntanos, ¿cómo has fabricado este coche? Pues el chasis es de una máquina de soldar, luego las ruedas son de bicicleta, las de atrás, las de adelante son de carretilla, el volante es de coche y luego pues ir añadiendo cosas. ¿Has mejorado algo con respecto a los años anteriores? Sí, le he puesto la tapa de arriba y le he puesto asiento que el año pasado no llevaba. Bueno, esperemos que llegues hasta el final, sin incidentes. Yo espero ganar. Que ya toca. ¿Cuánto tiempo has tardado en elaborar esto? Pues es que lo hago a ratos, pero bastante. Lleva tiempo. Hay que soldar, hay que buscar hierros, hay que... lleva tiempo. ¿Cuántos participantes eres este año? Pues la verdad que no lo sé, no lo sé. ¿Y años anteriores? Pues el año pasado me parece que fueron ocho o nueve y el primer año no sé si fueron también por ahí. Y había tríquets también. Pues muchísima suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. 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 Estamos con uno de los participantes de esta carrera. Buenas tardes. Buenas. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿No eres muy joven para participar en una carrera de estas? Pues no sé. ¿Es el primer año que participas? No, el tercero. ¿Y este año por qué has elegido hacer este coche? Pues no sé, se me ocurrió. ¿Otros años de qué has ido? Uno de una bañera y otro un tractor. ¿Y has elegido vestirte también de acuerdo con el coche? Sí. ¿Cuánto has tardado en elaborar este coche? No sé, cuatro días o cinco. ¿Te ha ayudado alguien a hacerlo o lo has hecho tú solo? Mi padre me ayuda. ¿Y qué piezas lleva esto? Pues lleva lo que es las ruedas y los frenos y todo. Y luego estas son unas vallas de unos comederos de las ovejas y esto unas alpacas. ¿Otros años has llegado hasta la final? ¿Hasta la meta? Sí, la meta a los dos años. ¿Ningún incidente, ninguna caída? No, nada. Bueno, pues esperemos que este año llegue sano y salvo. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Estamos con otros los participantes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la primera vez que participáis en esta concentración? Es el tercer año ya. El tercer año. ¿Cada año habéis llevado un coche diferente? Diferentes, pero bastante parecidos. Dentro de lo que cabe. Con la misma estructura, pero diferentes diseños. ¿Por qué habéis elegido llevar un coche tan rústico? Pues, muy, una facilidad de construcción, ¿no? Y no sé, pues, que es lo más fácil de hacer y te lo pasas bien con los amigos y tal. Nada más que en yacin. ¿Cuánto tiempo os ha llevado fabricar esto? ¿Cuánto tiempo? Es que nosotros en realidad no lo hemos fabricado. Nos lo ha fabricado el padre de un amigo. Que también va a montar. Entonces, pues, nosotros nos tiramos, nos arriesgamos la vida. ¿Qué piezas podemos ver aquí? Pues, un palé, cuatro hierros y una bici. Maravilloso. Los cuatro hierros son la media estructura de un sinfín, de un tubo de sinfín. ¿Dos cascos? ¿Vais a bajar los dos montados? Vamos a bajar tres, pero el otro casco ha desaparecido. ¿Dos atrás? Sí. Uno conduciendo ahí y dos sentados aquí en una sencilla. ¿Creéis que vais a llegar hasta la meta? Llegar hasta la meta yo creo que vamos a llegar, pero ganar ni de coña, sinceramente. ¿Otros años habéis llegado hasta el final? Hemos llegado hasta el final. Una vez nos quedamos por medio, pero luego en la segunda vez llegamos al final. La vez pasado nos dimos contra el bordillo, se jodió la rueda de adelante y ya. A la segunda la arreglamos y bajamos bien. Pues mucha suerte chicos y que lleguéis sanos y salvos. Muchas gracias. Eso es lo importante, llegas sanos. ¡Gracias! 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 Estamos con Víctor, otro de los participantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué has hecho este año, Víctor? Pues es el primer año que vengo y he hecho un coche de choque. ¿Cómo lo has fabricado? Pues con cartón y una estructura de un car. ¿Crees que vas a llegar sano y salvo hasta la meta? Bah, sí. Ganar no ganaré, pero frenar frena el cacharro, así que... ¿Cuánto tiempo te ha llevado fabricar esto? Pues he empezado hasta mañana, pero la estructura ya llevaba tiempo haciéndola. Así que... Pero vamos, hoy a última hora todo como siempre. ¿Y por qué has elegido hacer esto? Yo qué sé. Lo que me ha salido. ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha. Pues muchas gracias, Víctor, y mucha suerte para la carrera. Gracias. Estamos con algunas de las integrantes de la Peña Petacetas. Buenas tardes, chicas. ¡Hola! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van las fiestas? Muy bien. ¿Os ha gustado esta primera vuelta? Sí. ¿Qué coches os ha gustado más? El del índigo. La vaca. La vaca. Y el del Dani. El de Dani. Sí, el de los pica piedras. El del tronco y el de la vaca. ¿Nos habéis visto muy rápidos? Sí. ¿Y habéis cogido alguna? Sí. ¿Alguna? ¡Míralo, míralo! ¡Eh! Además de los coches locos, ¿qué más os gustan de las fiestas? Todo, todo. Todo. Pero la discomóvil, las caravanas, los concursos. Todo. Los hinchables. Sí, todo. Los toboganes acuáticos. ¿A mí tenéis toboganes acuáticos? Sí. Unas fiestas que tienen un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Atracciones? No. No. Eso ya vale. ¿Y alguna actividad que vais a participar? ¿Disfraces? Sí. Disfraces. ¿Sí? ¿De quién vais a disfrazar? Hemos hecho esta mañana amigas. ¿Y han salido buenas? Sí, hemos quedado terceras. Anda, qué suerte, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, chicas. Que lo paséis muy bien. Adiós. 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 Estamos con el alcalde de Gómara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la concentración de autos locos? ¿Cómo ha ido? Pues nada, bien. Yo creo que bien. Ha habido un pequeño percancillo, pero, vamos, esto son cosas de... Las cosas que tienen que pasar. Pero, vamos, el balance es bueno. Estamos contentos. Llevamos tres años haciendo esto por iniciativa de la gente joven de unos cuantos chavales jóvenes en este pueblo. Y, bueno, yo creo que bien. Nos hace un día precioso. La afluencia del público ha sido importante. Con lo cual, balance, bueno o casi muy bueno, ¿no? ¿Cuántos participantes hemos tenido hoy? Pues creo, creo que hemos tenido como siete autos locos y seis triker o algo así, o siete y seis, tampoco exactamente. Es verdad que este año sí que pensamos en hacerlo en sábado porque hubiera un poco más de gente. Y, bueno, pues al final no ha venido. Hay que entender que en estas fechas que estamos y en esta provincia de Soria tenemos fiestas en todos los sitios y, bueno, pues al final nos tenemos que repartir. Pero, vamos, ya os digo que el balance por parte del ayuntamiento que es quien organiza esto es muy bueno. ¿El ayuntamiento y alguna otra asociación o colaboradores se encargan de esto? Bueno, pues en este caso nos ayuda bastante un grupo de chavales jóvenes del pueblo que son los que se organizan, como habéis visto por ahí, de poner alpacas, de tomar tiempos, de hacer cronos. Pues porque ahora tenemos unos premios. Tenemos un premio de 300 euros al mejor crono de autos. Y creo que son 100 al mejor crono de triques, ¿no? Aparte de un jamón y un lote de mutidos, ¿no? Desde aquí sí que les quiero dar las gracias un poco por lo que hacen, porque llevan un tiempo importante trabajando en este tema. Tienen que ir a buscar alpacas al campo, trabajárselo. Desde aquí, chapó. Y hablando de asociaciones, en este caso la asociación, hoy en este caso concreto no colabora, pero durante todo el año la asociación cultural acerca de Gómara colabora y trabaja por dinamizar la vida de este pueblo en todo el año, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para participar en esta carrera? Bueno, pues en principio que los vehículos no lleven motor y que tengan dirección, que tengan frenos y que los participantes o los pilotos, por decirlo de alguna manera, lleven casco, ¿no? No es otro. Hoy hemos empezado la jornada con un campeonato de migas, tenemos ahora los Autos Locos y después tendremos el pregón. Sí, luego tenemos un pregón a las 9, este año hemos tenido que modificar un poquito el programa porque estos años, hoy es día de víspera, el día de la fiesta es mañana, pero bueno, al ser sábado, desde el Ayuntamiento entendimos que sería importante tener una orquesta, ¿no? Otros años teníamos a partir de la noche el pregón y luego teníamos una disco móvil y bueno, este año hemos entendido así, con lo cual el pregón también lo hemos adelantado a las 9 de la noche para que luego tener sesión de tarde y noche de música, ¿no? De orquesta. Días muy completos y nos de actividades para jóvenes y también para niños. Sí, sí, y aquí tengo que decir que principalmente tenemos muchas cosas para niños que yo lo comparo con programas de fiestas de otros pueblos por ahí y yo estoy convencido además y por eso lo hacemos así que si hay actividades para niños, al final salen los abuelos, salen los padres, salen los tíos, entonces, bueno, pues que al final de lo que se trata de unas fiestas patronales es que la gente salga a la calle y con actividades para niños lo conseguimos, ¿no? No obstante, hay actividades para todos los públicos, como podemos ser nosotros locos, ¿no? Pues muchísimas gracias y felices fiestas. Muy bien, a vosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!